Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Ahí contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón La angustia llenó mi corazón Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Estar ahí contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón La angustia llenó mi corazón